Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de jamón Me gusta verlos pintarse Descubrirán a volar Bajo el cielo azul temblar Subitamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante Caminante son Dos huellas y el camino Y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ve lo merece Caminante no hay camino Si no esperas en la mano Y hace algún tiempo en ese lugar Donde los bosques se visten de espino Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe A golpe a golpe Verso a beso Murió el poeta lejos de la hora Le cubre el polvo de un país vecino Al alejar se le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe A golpe a golpe Verso a beso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a beso Soy golpe a golpe Verso a beso Soy golpe a golpe Verso a beso Muchas gracias, gracias Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Bien Yo un poco resfriado Como calculo que Quien más que menos Un poco resfriado Pero Muy feliz de poder De poder andar acá Por estas tierras Donde uno se siente tan a gusto Aunque solo sea por un ratito Aunque solo sea por un ratito Cuando Que añoranzas en esta presentación Cuando decían que yo soñaba con Con ser mediocampista del Barça Yo creo que se equivocó en una cosa El presentador Creo que el que se salvó fue el Barça De que yo no fuera Jamás mediocampista de él En fin Que estoy encantado de la vida De estar aquí Que muchas gracias A todos ustedes Que están ahí Viéndonos Que están ahí Escuchándonos Porque realmente Sin ustedes La verdad Que no sé qué haríamos nosotros aquí Muchas gracias Hijo del cerro Presagio de mala muerte Niño silvestre Que acechando la acera Viene y va Niño de nadie Que buscándose la vida Desluce la venida Y le da mala fama a la ciudad Recién nacido Con la inocencia amputada Que en la manada Redime el pecado De existir Niño sin niño Indefenso y asustado Y aprente a fuerza de malos Como las bestias a sobrevivir Niño silvestre Niño silvestre Los cradotas y ratero Se vende a piezas o entero Como unza de chocolate Ronda la calle Mientras el día La rondé Que por la noche se escondé Para que no me mate Y si la suerte O de amarte O de amarte De algún modo Aúllentando Y le alarga Y le alarga La vida Un poco más Si el pegamento No le pudren los pulmones Si escapa de los matones Si sobrevive al látigo Quizá llegue hasta viejo Entre cárceles Entre cárceles y fierros Sembrando cerros Sembrando cerros Sembrando cerros Sembrando cerros Sembrando cerros Sembrando cerros Como unza de chocolate Como unza de chocolate Ronda la calle Mientras el día La rondé Que por la noche Se escondé Para que no me mate Que por la noche 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 La gente va muy bien En cualquier acto público Para llenar la cancha Y hacer la bola La gente va muy bien Para gustar catálogos Para consumir mitos Y seguir la moda La gente va muy bien Para construir pirámides Para tirar del carro Y hacer helado La gente va muy bien Para formar ejércitos Y para dar ambiente Viva la bienete Viva la bienete La gente va muy bien Para contarles cuentos Para darles porrazos Y venderles un cuento La gente va muy bien La gente va muy bien Para decir que sí Para decir amén Para decir amén La gente va muy bien Como ejemplo de mi pedo Que llora Que llora se enamora Y usa zapatos La gente va muy bien Para suscribir y pólizas Acatar las consignas Y pagar el pato La gente va muy bien La gente va muy bien Como dato estadístico Anónimos comparsas De este cúnebro La gente va muy bien Yo puedo asegurárselo Con los huesos flebellos Soy uno de ellos La gente va muy bien Para aplaudir al jefe Animar el paisaje Y preservar la especie La gente va muy bien La gente va muy bien Para decir que sí Para decir amén La gente va muy bien 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 Pero que muy bien La gente va muy bien Para decir que sí Y por eso también La gente va muy bien Para enjugar las lágrimas Para darse un abrazo Y entrar en calor La gente va muy bien Para vencer los obstáculos Para darnos sorpresas Recobrar la memoria Y emplear la cabeza Para cambiar la historia Y unidos Buscar el camino Que llevaré La gente va muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Pero su tren vendió boleto de ida y vueleta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón te acecha detrás de la puerta Te tienen tan a su merecer Como a hojas muertas Que el viento arrasará allá o aquí Que te sonríen tristes Si nos hacen que Lloremos cuando nadie No se ve No se ve Porque te quiero a ti Porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y eché a andar Porque te quiero a ti Porque te quiero Dejé los montes y me vine a nadar Tu nombre me sabe a llevar De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de putare Y en el viento y de agua Y en el viento y tu enamor Y en el viento y tu enamor Y en el viento y tu enamor Porque te quiero a ti Porque te quiero Porque te quiero Que te quiero Y en el viento y de luلام Y en el viento Y tu madre me lleva a llorar existente sobre el 내 De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de putare En el viste con agua Tu nombre me sabe ayer De la que nace en el valle No adormes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de lundalle Y en el viste con agua Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe Como el cielo al clarear Porque te quiero a ti Porque te quiero Dejé los montes Y me vine al mar ¡Gracias!